Somos la voz de Dios, trae una actividad de emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu buen Espíritu. Queridos hermanos, celebramos esta Eucaristía, por las intenciones de todos los que nos escuchan, celebren la Santa Misa a través de Radio Natividad, por las intenciones de los que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por todas las intenciones de quienes participan en el rezo del Santo Rosario, por la paz en Jerusalén, en Venezuela, en Ucrania, en el mundo entero, por el aniversario de Radio Natividad, 12 años proclamando la buena nueva al mundo, por la salud de todos los enfermos, en especial la señora Tulia Rosa Rangel, viuda de Mateus, pido también al Señor, por la salud del señor Saúl Alfonso Briseño, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Alicia Ortiz Muñoz, nueve meses de su partida, por Gladys Josefina Pedreñez Agelvis, pido al Señor por los proyectos y las intenciones de Cáritas Diosesana, Cáritas Venezuela, pido al Señor por la visita pastoral de nuestros obispos, a las diferentes vicarías de nuestra diócesis, por los cien años de nuestra diócesis, para que sigamos caminando juntos en espíritu y verdad. Por todos ustedes, hermanos, que participan de esta Eucaristía a través de las diferentes redes sociales, por la fiesta patronal en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ya dentro de unos pocos días, pedimos a Dios para que el corazón de Jesús, en él muchos más se refugien y encuentren el camino de salvación. hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, Señor, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del Libro del Eclesiástico En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro aún muerto. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Lore. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo. Sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás. Cargado de amenazas. En el tiempo señalado. Para aplacar la cólera antes de que estalle. Para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad. Pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino. Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó. Nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible. Y aún estando en el sepulcro. Resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios y después de muerto. Obras admirables. Palabra de Dios. Que se alegren los justos con el Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor. Alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta. En la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios. A nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe. Y viéndolos la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera. Ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas. Que se llenen de pena y se sonrojen. Lo mismo el que se jacta de sus ídolos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. Ale, aleluya, aleluya, aleluya. Ale, aleluya, aleluya, aleluya. Ale, aleluya, aleluya, aleluya. Ale, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos, siempre que escuchamos en la liturgia de la palabra, de la Eucaristía, a Jesús, enseñándonos a orar, pues, cada vez que lo escuchamos, quiere hacernos crecer en ese tema tan central de nuestra vida cristiana, que es la oración. Pero ver la oración, ya bien lo decía Jesús en el Evangelio, no como un discurso que tenemos que darle a Dios. Y mientras más largo sea el discurso, pues, más rápido me escucha Dios. Dios, pues, pues, por eso Jesús, en el inicio del Evangelio, nos dice, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, es decir, no hagan mucho discurso. Como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. dice Jesús, no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta. Ahora, ¿qué recomendación nos da Jesús? Pues, la oración del Padre nuestro, que no termina siendo un discurso, sino termina siendo para nuestra vida un proyecto, un proyecto de vida. Y por eso, en cada Eucaristía, rezamos el Padre nuestro. En cada Rosario, rezamos el Padre nuestro. Seguramente, cuando hacemos alguna novena, está acompañada del Padre nuestro. Cada oración está acompañada del Padre nuestro. y la Iglesia lo hace de esa forma, con la intención de mantener siempre presente ese proyecto de vida. Ojo, esa oración no como un discurso, porque la oración que Jesús enseña a los discípulos no es un discurso, es una oración, es un proyecto de vida. Por eso, seguramente, al escucharme, muchos dirán, Padre, pues es lo que yo hago. Yo hago el Padre nuestro, pero, así haga mi oración larga, así le haga un discurso, o le hago caso a Jesús, que la oración sea lo que Él nos ha enseñado, de igual forma, no recibo de Dios el favor. Pues, seguramente, es porque estamos tomando, a lo mejor, la oración como lo que bien Jesús está denunciando, en el Evangelio, el no hablar mucho. Porque la oración del Padre nuestro, cuando decimos, que Jesús lo ha dado como un proyecto de vida, pues, un proyecto de vida significa que, es una oración que no solamente ha de decirse, recitarse, o repetirse, sino que es una oración que nos lleva a profundizar y a revisar la vida, nuestra vida cristiana. Y por eso, vamos a entender que, pudo haber Jesús enseñado, habernos enseñado, un famoso, un discurso, quizás bastante extenso, para poder entender lo que es la oración. Pero ya bien Jesús, nos lo enseña, y nos lo explica en el Evangelio, que Él no necesita discursos, para nosotros, poder entender lo que es la oración. Basta con que entendamos, la oración del Padre nuestro, como proyecto de vida, en donde, si nos detenemos, en cada una de esas peticiones del Padre nuestro, pues, allí sí, podemos hacer, un discurso, pero no un discurso de palabras, que se las puede llevar el viento, sino podemos hacer, un discurso, podemos hacer, una, enseñanza, para nuestra vida, cuando reflexionamos, sobre cada palabra. Y sobre ella, vamos a encontrar, como por ejemplo, ¿no? Padre nuestro, que estás en el cielo, es primero reconocer, que no solamente Dios es nuestro, es mío, sino es de todos, y es reconocer lo que está en el cielo, y que desde el cielo, Él puede mirar hacia abajo, es decir, hacia nosotros, para ver nuestra voluntad, para ver nuestras acciones, para ver todo aquello que nosotros cumplimos, de acuerdo a lo que Dios nos dice. cuando escuchamos, venga a tu reino, venir a su reino, pues es ver, que sea Dios el que dirija, nuestros pasos, sea Él el que gobierne, en nuestro hogar, en nuestra familia, y es ver que, si nosotros, cuando le decimos eso al Padre, en la oración del Padre nuestro, lo hacemos, con esa plena intención, de que se haga presente, dice también Jesús, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, ya que muchas veces, fallamos, porque hay veces, en que no queremos, la voluntad, de Dios, sino queremos, nuestra propia voluntad, y ahí es donde precisamente, comenzamos a ver, como la oración del Padre nuestro, no termina siendo, el proyecto de vida, que quiere Dios para nosotros, dice también, danos hoy, nuestro pan de cada día, siempre, a lo mejor, cuando pensamos, o cuando estamos sentados, a la mesa, le agradecemos a Dios, y si no le agradecemos, aquí es donde tenemos que siempre, no solamente pedirle a Dios, cuando no tenemos, si no es pedirle a Dios, cuando tenemos, porque no sabemos, si en algún momento, podemos dejar de tener, dice también, perdona nuestras ofensas, y aquí es donde Jesús, al final del Evangelio, insiste, porque, pudiéramos ver, como, el proyecto, de nuestra vida cristiana, se centra, en uno, perdonar nuestra, perdonar, Dios nuestras ofensas, eso es lo que andamos, siempre buscando, pero aquí dice, la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, que capacidad, tenemos nosotros, para perdonar, porque, no podemos, cuando vamos a recitar, la oración del Padre Nuestro, omitir, esa frase, omitir, esa petición, porque, omitirla, sería, decirle a Dios, yo no quiero perdonar, o decirle a Dios, yo no puedo, me cuesta, pues Dios sabe, muy bien, que nos cuesta, pero es, hasta donde, pudiéramos nosotros, llevar, nuestra, fuerza de voluntad, para perdonar a los demás, hace unos días, atrás, el lunes o martes, escuchábamos en la liturgia, como Dios nos daba indicaciones, para perdonar, a nuestros hermanos, una de ellas, es la oración, la oración, es un gesto, para decirle a Dios, Señor, yo quiero perdonar a mi hermano, yo estoy perdonando a mi hermano, mejor dicho, decía, hacer el bien, no, hacer el bien, a mi enemigo, a quien me ha hecho daño, es una muestra, decirle a Dios, Señor, lo estoy perdonando, y por eso, allí nos va a exigir, o nos va a insistir, mucho Dios, y para que ustedes vean, como Dios, nos insiste, como Jesús, nos insiste, cuando termina la oración, del Padre Nuestro, nuestro proyecto de vida, al final dice Jesús, líbranos del mal, parece ser que eso es lo que, como lo único que le pedimos a Dios, en la oración del Padre Nuestro, siempre nos enfocamos, en algunas frases muy específicas, que no nos falte la comida, si allí, en esa oración del Padre Nuestro, dijera, danos salud, esa tampoco, en esa tampoco fallaríamos, para pedírsela a Dios, y no aparece, no es que no sea importante, es necesaria, pero no aparece, y si apareciera, seguramente, se la repetiríamos, y se la diríamos, bastantes veces, al Señor, porque cuando uno dice, yo suelo siempre preguntar, cuando preguntamos en el bautismo, a los padres y a los padrinos, ustedes, ¿qué han pedido hoy a la Iglesia? ¿Y qué dice la gente? Salud, que no nos falte la comida, que no nos falte vida, ¿no?, que no nos falte el dinero, ¿qué tiene que responder la gente en el bautismo, cuando el sacerdote le pregunta? ¿Qué vienen ustedes a pedir hoy a la Iglesia? Padre, venimos a pedir el bautismo, y la gente responde otra cosa, pero veo, veamos que lo que responden, es, dinero, Padre, salud, comida, cuando el Señor, en el Evangelio, al final, insiste en otra cosa, ¿en qué insiste? si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial, pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas, creo que este es el tema central del Evangelio, ojo, central, no es más importante, pero es en el que Dios nos va a insistir bastante, ¿no? que tenemos que revisarlo, y que ese es proyecto de vida, porque usted, a donde vaya, usted va a encontrar enemigos, usted empujó a alguien, sin querer, queriendo, y por eso se lo ganó de enemigo, o usted de repente hizo una cola, y a alguien le torció los ojos, ay, me lo gané de enemigo, y pues allí, por eso Dios nos insiste tanto, porque a donde vayamos, podemos encontrar enemigos, ¿no? hasta la sombra, ¿verdad? pero entonces, qué importante hermanos, es que nos fijemos en esta oración, y veamos algo muy importante, y por eso vuelva a insistir, en lo que decía al principio, de la homilía, cada rato rezamos al Padre Nuestro, ¿no? en la misa, siempre lo recordamos, siempre la dirigimos al Padre, en el rosario, cuando seguro me levanto, me acuesto, cuando hago cualquier oración, una oración de devoción a un santo, ¿qué dice? rezar un Padre Nuestro, y tres Avemarías, ¿no? ¿por qué tanto insiste el Señor, en esa oración del Padre Nuestro? porque es donde, quiere Dios que revisemos todos los días, ese proyecto de vida, que quiere Dios, para nosotros, que siempre reconozcamos en Él, que Él es nuestro Padre, que no es solamente mío, que es de todos, que al recordar, podamos santificar su nombre, que podamos invocarlo, traerlo a su reino, que es éste también, que podamos pedir, y que Él vea en nosotros, que al pedir su voluntad, nosotros lo estamos cumpliendo, nos estamos esforzando, que siempre le pedimos a Dios el pan, de cada día, y que el pan de cada día, no es solamente lo que llega a nuestra mesa, sino es el pan de la Eucaristía, que también le recordamos al Señor, que nosotros, que necesitamos su perdón, así como los demás han necesitado de nuestro perdón, y nosotros se lo hemos dado, con la oración, con hacerle el bien, y que queremos siempre de Dios, es que nos libre del mal, como ha dicho por allí, como dice siempre el Padre Joel, que nos haga invisibles, a la maldad de los hombres, a la maldad del ser humano, a la maldad del demonio, eso es lo que hacemos nosotros, con la oración del Padre nuestro, pues que cada vez, que lo llevemos a la oración, podamos revisar siempre, nuestro proyecto de vida, nuestra vida cristiana, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, oremos queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Santa Madre, la Iglesia, la Iglesia, vive cada día, renovando ese plan de vida, ese proyecto de vida, para que esa renovación, nos lleve a la reconciliación, de unos con otros, y podamos edificar, construir, el reino de Dios, roguemos al Señor, pedimos al Señor, por la salud, de todos los enfermos, hoy pido muy particularmente, por la señora Tulia Rosa Rangel, también pido al Señor, por el Señor Saúl Alfonso Briseño, quien está luchando contra el cáncer, quien está luchando hasta el último momento, para que el Señor, ya viendo quizás, cómo ha obrado Dios a través de los médicos, pues pueda obrar Dios, en la conversión de su alma, roguemos al Señor, roguemos al Señor, pido al Señor, por todos los fieles difuntos, en especial el Padre Stephen Harney, Alicia Ortiz Muñoz, Gladys Josefina Agelvis, para que el Señor, les perdone sus culpas, y les tenga gozando, de las alegrías del cielo, roguemos al Señor, por las familias, los familiares de los enfermos, que luchan, para, estabilizar, mejorar la salud de los enfermos, por eso pido, particularmente, por la familia del Señor Saúl, de la señora Tulia Rosa, para que, les asista, y para que, la lucha, les llene de consuelo, de mucha fortaleza, y de mucha esperanza, roguemos al Señor, pedimos al Señor, por todos ustedes hermanos, quienes, celebran esta Eucaristía, desde sus hogares, para que, al llegar, la buena noticia, del Reino de Dios, a ustedes, ustedes puedan, sembrar, esa semilla en su corazón, y produzca frutos, roguemos al Señor, Padre bueno y clemente, recibe nuestras súplicas, Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos familias santas, Señor, danos niños y jóvenes santos, Señor, aumenta mi fe, Señor, danos la paz, Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero, bendice al mundo entero, amén, ofrecemos el pan y el vino, que se transformarán en el cuerpo, y la sangre del Señor, y junto a este pan y vino, presentamos también nuestra vida, para que Dios la transforme, en una ofrenda agradable al Padre, no solo el vino y el pan, no solo el vino y el pan, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, les sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos, este sacrificio, para alabar y gloria de tu nombre, para nuestro bien, y el que obro a su santa iglesia. Dios nuestro, que en estos dones, que te presentamos, has otorgado al hombre, el pan que lo alimenta, y el sacramento que le da nueva vida, haz que nunca llegue a faltarnos, este sustento del cuerpo y del espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, eres el creador del género humano, y también el autor bondadoso, de la nueva creación. Por eso con razón, te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo, y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, Juan Alberto, allá la subispa auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En cada misa recordamos este proyecto de vida, la oración del Padre Nuestro. Qué bonito dentro de la Eucaristía no sólo recordarlo, sino vivirlo, hacerlo vida entre nosotros. Hagamos vida el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuyo es el reino, Cuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Amén. Les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer. En este momento te pido que vengas a mi corazón. Me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Si tú eres la luz que todo lo ilumina, haz que sea luz para iluminar como tú. Muéstrame el camino que conduce a la vida y conviérteme en la senda de los que andan perdidos. Y enciende en mí un fuego que arda sin descanso por consumir, por consumirse en ti y ser uno solo contigo. Y elévame hasta el cielo donde no existe el tiempo para estar eternamente contigo y amarte aunque sea aunque sea pequeño aunque nada tenga quiero darme a ti por los demás y seré tu instrumento ser vivo reflejo de tu amor testimonio testimonio de verdad como tú como tú como tú como tú allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por darnos ese plan de vida para alcanzar la plenitud la santidad damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias gracias decimos gracias Señor gracias gracias María gracias oremos que nuestra participación en este sacramento signo de la unión de los fieles en ti contribuya Señor a la unidad de tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre con el compromiso de cumplir el plan de vida que Dios nos ha dado podemos ir en paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén de la Casa de Oración